como les va bienvenidos a otra emisión de filmoteca online esta semana fue un poco accidentada y yo no llegué a grabar el copete para el lunes así que salimos hoy miércoles y el viernes por única vez y hoy miércoles lo que tenemos es un documental extraordinario realmente muy bien pensado y sobre todo muy bien ilustrado es un tema digamos que parecería fácil de ilustrar pero no con la didáctica notable que se advierte en esta película está hecha por un señor si no estoy mal informado brunet que dirigió algunos largometrajes de bajísimo presupuesto pero que en los 60 se dedicó esencialmente al documental la película es de 66 y se llama una otra mirada y lo que hace es rastrear la influencia del arte negro del arte africano en el arte europeo particularmente el francés por supuesto y lo hace insisto con una con una claridad conceptual y una batería de imágenes tremenda que resulta verdaderamente revelador espero que les guste ahí va entonces una otra mirada hoy en filmoteca online minan siglos de obras maestras con un academicismo cuyo agotamiento se extiende por los salones anuales que acumulan monotonía ahora ni en escultura hay ya digo sino anecdótico contra tal carácter literario luchan desde hace una generación los impresionistas y después mané se dana vango pero ese arte oficial al que ellos tratan de pompier bombero guarda una moral asombrosa por entonces áfrica es un mundo perdido donde la actividad artística no ha pasado de su forma original la fabricación de ídolos el escultor negro no persigue el parecido la verdad ni tampoco la belleza quiere representar una divinidad por consiguiente una abstracción toma para ello ciertas formas de la realidad y menosprecia a otras tiende a la emoción y ofrece su verdad una verdad subjetiva y expresiva es precisamente la que buscan ciertos artistas europeos áfrica les ayudará a saber de nuevo que el arte no es una técnica sino una magia hacia mil ochocientos ochenta los objetos traídos por los exploradores son reunidos en museos pronto son considerados como piezas etnológicas pero todavía no como obras de arte su descubrimiento estético se produce hacia 1905 algunos pintores recién bautizados los fob empiezan a admirar y coleccionar lo que llaman negros esta máscara de gabón relatable a menc conmovido y encantado la colgué cerca de mi cama derén quiso comprarla me negué en redondo pero unos días después me encontré sin un chavo se la llevó y la colgó en su taller en la intimidad de los talleres de vanguardia los negros manifiestan una presencia una irradiación que desafían a los dogmas de la visión ilusionista del rigor de las proporciones lo justo de las actitudes a europa que pintaba con los ojos áfrica le ofrece un mirar y su magia alienta a los a proclamar después de los impresionistas la legitimidad de su visión personal visión que es la embriaguez del color la explosión de los colores es el primer rechazo sistemático de la tradición y es también una explosión de alegría alegría de vivir de pintar de inventar no no ¡Gracias! Así pues, en la invención de la pintura moderna, el arte negro es, primero, un fermento psicológico, un catalizador. Pero será más. Ya en algunos cuadros de Derain y de Matisse, su influencia parece pasar de lo psicológico a lo formal. Y con el cubismo, nueva ola que suplanta a los fob, esa influencia formal se confirma. Muchas veces fue puesta en tela de juicio, pero una obra como la ofrenda de Derain incita a examinar los factores objetivos de dicha influencia. El arte negro opone a la visión ilusionista la interpretación de lo real. Y en algunos de sus estilos, esa interpretación se traduce por el juego de las superficies puras, el dinamismo de los volúmenes definidos por aristas netas y que se ordenan en ritmos voluntarios. Esa tradición africana se asemeja a las búsquedas de los cubistas, y estos, acuciados por los problemas derivados de su rechazo de los medios tradicionales, buscan en ella enseñanzas. En Braque, primer pintor calificado de cubista tras las audacias coloristas del desnudo fob, aparece un grafismo de inspiración claramente africana. El artista declaró, Las máscaras negras me han abierto horizontes nuevos, me han hecho tomar contacto con cosas sencillas y directas que iban en contra de la falsa tradición que me causaba horror. No puede negarse, pues, la contribución africana al vasto itinerario que atraviesa el clasicismo, el fobismo y el cubismo. La controversia se centra en Picasso, de quien se dice negó una influencia que algunas de sus obras parecen demostrar. Para las señoritas de Aviñón, su primer gran escándalo, se refiere a unos inciertos bronces ibéricos. Sin embargo, la mirada halla en los singulares rostros de la derecha, inclusive las estrías de las máscaras Bobo. Parece incluso que estas máscaras le hayan inspirado varias veces y cuando dijo por humorada, no conozco el arte negro, sí lo dijo. Lo que trataba sin duda es limitar la importancia de su periodo negro, total dos años en medio siglo de estudios y de invenciones. Durante esos dos años, Pablo Picasso miró, sin duda, varios estilos africanos. Algunos, como el Bakwele, fueron camino sin salida. Otros, como el Bamun, parecen haber abierto rutas que llevaban lejos. Otros, como el Bakwele, fueron camino sin salida. No es siempre el secreto del artista y para los demás no es sino una aprobabilidad. Así, inclusive en Modigliani, un secreto cubre al más sensible y claro de los parentescos. El testimonio personal de uno de los adelantados, André Lott, resume el resultado de esta influencia. Entonces, dice, yo era pintor aficionado y escultor en madera de oficio, preso como todos de la tradición grecolatina, pero las máscaras negras me abrieron el infierno de la escultura pura. Entonces abandoné los estilos y después hasta la imitación de los objetos y llegué a no sentir más que los valores específicos de las artes plásticas. Ese retorno a los valores específicos de las artes plásticas renovará igualmente la escultura, pero esta, reanimada a principios de siglo por el genio occidental de Rodin, no se abre sino más tarde a las imágenes extranjeras. Europa descubre entonces todos los demás artes primitivos. Por eso no se encuentra el arte africano más que en algunas obras de Zatkin, González, Godie Bresca y Duchamp-Villan. En Modigliani, escultor, es el arte de Oceanía. En Branquizy, otro creador de una belleza única, el arte de las cícladas. Por último, el arte azteca en Arrimur de Libertades Extremas. Desde luego, la confluencia trae todas las libertades, de las estilizaciones de Braque a las fantasías de Massarnes. De los volúmenes de Arp, concebidos para ser acariciados, hasta la abstracción total, inconcebible pero fecunda, de las líneas puras de Pezner. Este camino considerable fue recorrido en medio siglo al cabo del cual incluso el Palacio del Arte 1900 es invadido. Y la multitud diversa de los éxitos populares responde, desbordando todas las previsiones, a la prudente invitación hecha por Guillermo Apollinaire para la primera exposición de objetos africanos presentada en París en 1917. Por una gran audacia del gusto se ha llegado a considerar a estos ídolos negros como verdaderas obras de arte. Esta colección ayudará a reconocer que dicha audacia está justificada y que estamos aquí ante realizaciones estéticas llenas de originalidad. El rostro humano. El rostro humano. Sin embargo, estas interpretaciones nos parecerían hoy solamente extrañas si precisamente no hubiera vuelto a Europa demasiado disciplinada la audacia del gusto. Si estos hechos concatenados, el descubrimiento de las artes primitivas, la revolución de las artes modernas, no nos hubieran abierto universos estéticos diferentes de nuestra tradición, hoy no tendríamos las riquezas, ni de los pasados fabulosos, ni de las sorprendentes cosechas del arte occidental después de su agotamiento. Gracias. 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 Gracias.